En mi huelva por la ría, una copla que se baña. Marca de ilusiones, de Ina a matar a caña. Y esto era el Colombina, una venda que se baña. Y el guitarra ya batiente, y mostrador de tabernas, donde el mandanjo ha nacido. En mi huelva una pedaria, el marimba y el rocío. Gracias. 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 Gracias.